¿Qué es la historia de terror? 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 Bienvenidos. ¡Gracias! 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 El invierno más triste. ¡Gracias! 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 El hijo desobediente. Desobediente. Seferino, oriundo de Culiacán, Sinaloa, todavía recuerda aquel día en que Amparo, su esposa, le dio la noticia de su embarazo. Se sintió el hombre más afortunado. Deseaba que fuera varón. Se cumplió su sueño. Tuvo su primogénito. Amparo, el hijo a Seferino, que consentió demasiado cierto, su hijo, que lo estaba malcriado y que se le iba a salir. Seferino nunca la escuchó. Adoraba a su hijo. En la familia decían que era su preferido y aunque les jurara a sus hijas que no era así, él sabía que en el fondo de su corazón sentía un amor incondicional por el chamaco. Años después, Amparo le repetía a su esposo. El único culpable de que Roberto haya ido por mal camino eres tú. Nunca le pusiste límites y siempre le solapaste sus irreverencias. Seferino nunca la escuchó. Adoraba a su hijo. En la familia decían que era su preferido y aunque les jurara a sus hijas que no era así, él sabía que en el fondo de su corazón sentía un amor incondicional por el chamaco. Seferino nunca aceptó. Hasta que un día se enteró de lo inevitable. Roberto andaba metido en problemas. Con la justicia. Situación que provocó que se distanciara de la familia y dejara de saber más de él. Eso envejeció al padre. Un día Seferino, pensando en vender su casa para comprarse una más pequeña para él y Amparo, ya que ahora están solos, pues sus hijas se habían casado, fue a solicitar el certificado de libertad de gravamen de su casa. ¿Y cuál no ha sido su sorpresa cuando le informaron que estaba embargada por el SAT? Servicio de Administración Tributaria. Sí, no lo podía creer. Pensó que era una equivocación. De inmediato se dirigió a las oficinas en donde informaron que sí, que había un adeudo a su cargo. No le dijeron más. Al ver la preocupación del señor, la persona que lo atendió en Hacienda le aconsejó que acudiera a las oficinas de Prodecon a presentar una queja. A ver si ahí te pueden apoyar, le dijo a Seferino. Cosa que hizo el día siguiente. La tristeza más grande que tuvo fue cuando se enteró a través de las investigaciones que hicieron en Prodecon que ese adeudo derivaba de una sanción impuesta por un juez, derivada de una causa penal en la que estaba involucrado su hijo Roberto, quien había dado como domicilio el de sus padres, y no solo eso, sino que además usaba como alias el nombre de Seferino. Sí, el nombre de su padre. De ahí que las autoridades, al querer cobrar la sanción impuesta, buscaran bienes a nombre de Roberto, el hijo, así como a nombre del alias con el que se identificó con el juzgado, localizando así el inmueble propiedad de Seferino, que coincidía con el domicilio que Roberto dio en su causa penal. Fue muy triste para Seferino conocer que su hijo no solo había estado metido en problemas con la justicia, sino que además lo hubiese involucrado y perjudicado al citar su nombre como alias. Ahora comprendía el daño que le hizo por no educarlo con mayor rigidez. Se sentía desilusionado y culpable al mismo tiempo. Pero la vida no fue tan mala. Decía recordar esos hechos amargos. Agradecí haber conocido a los asesores del PRODECON, quienes después de muchas gestiones lograron que el juez de la causa penal informara al SAT que quien era realmente responsable del delito y de la sanción impuesta era Roberto, el hijo, y no Seferino el padre. Con ese informe, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente PRODECON logró obtener que el SAT liberara la casa del embargo. Eso sí, tuvo que pagar la sanción que debía su hijo. Tres mil doscientos pesos. Gracias. 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 El lugar de los dioses. Teotihuacán, lugar donde los hombres se convierten en dioses y es sin duda uno de los lugares más significativos de México. La pirámide del sol, la de la luna, siempre erguidas para recibir a millones de visitantes que no buscan más que adentrarse en ese majestuoso sitio y llenarse de cultura milenaria. Ahí, en ese lugar de influencia histórica, hay hombres y mujeres que trabajan dignamente para brindar servicios de calidad y transportar a todo aquel que desee visitar el sitio arqueológico. Una mañana, en el centro de trabajo del gremio de taxistas de la zona, llegaron unos hombres que parecían tener una fuerza omnipotente, cuáles dioses teotihuacanos, pero identificándose como autoridades del fisco, con el propósito de embargar 20 camionetas de los taxistas. Decían que así se estaban cobrando varios adeudos fiscales que tenía el gremio de taxistas por concepto de aportaciones de seguridad social al IMSS. Ante tal problemática, representantes de los taxistas acudieron de inmediato a Prodecon, quien hizo ver las autoridades que la ley prohíbe embargar los instrumentos indispensables para trabajar. Además, se demostró que al momento del embargo, los supuestos adeudos que se garantizaran a través del embargo, todavía no eran exigibles para su cobro. Así, los taxistas recibieron la devolución de sus camionetas y con toda justicia siguieron operando su sitio de taxis al lado de los dioses de la luna y el sol. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por su presencia. Quiero también agradecer de manera muy especial la presencia de la diputada presidenta de la Comisión de Hacienda. Muchísimas gracias, Pati Terrazas, por tu generosidad de estar aquí el día de hoy. Y como ustedes verán, lo que nos han relatado Héctor y María Inés, pues son historias inverosímiles. Son historias que incluso yo, que tengo años en la materia fiscal, cuando mis colaboradores me las refieren en los acuerdos que tenemos diariamente, semana a semana, pues me quedo admirada de las problemáticas que pueden suscitarse. Quiero agradecer mucho la presencia de nuestro editor, que el SAT le impedía llegar a tiempo porque le llegó un requerimiento fiscal el día de hoy, creo. Pero afortunadamente ya está aquí Rodrigo Porrúa, que agradecemos mucho tu presencia y que estés aquí con nosotros. Prodecon acaba de cumplir el pasado 31 de agosto siete años de defender a los contribuyentes. En estos siete años hemos atendido más de 750 mil pagadores de impuestos, con historias y problemáticas reales, casos de la vida real, hombres y mujeres que, como ustedes habrán visto, en la forma más inesperada, de un día para otro, de buenas a primeras, se enfrentan a una problemática fiscal. Imagínense ustedes la situación de vulnerabilidad en que las personas comunes y corrientes, como lo somos todos, pero los que sabemos fiscal somos como iniciados en ciencias herméticas. Pero imagínense la angustia de estas personas, de estos hombres, de estas mujeres, cuando se ven privados, por ejemplo, como nos narraron en El Lugar de los Dioses, del instrumento de su trabajo por el embargo de sus camionetas, o en el otro caso, del invierno más triste, cuando esta pareja pierde a su hijo, a pesar de los servicios del IMSS, que dio un buen servicio, pero no era posible que el niño continuara con vida, y posteriormente llegan a cobrarle al padre un capital constitutivo. Pero la mamá sí estaba asegurada y este tipo de problema lo pudo resolver Prodecon. Yo quisiera comentarles que todos los casos son total y absolutamente reales. Incluso están respetadas las circunstancias de modo, de lugar, el sexo y también la edad de los contribuyentes. Estos son casos reales y lo único que estamos protegiendo, obviamente, son los datos personales de los pagadores de impuestos. Pero para que no vayan ustedes a creer que es una fantasía loca que se nos ocurrió cerca del Día de Muertos, para asustarnos a todos, ya vieron cómo temblaba yo al iniciar esto, porque dije en cualquier momento puede llegar la autoridad fiscal, pero por eso pusimos a pie página de cada cuento el expediente donde sucedió esta situación que ahora se narra como cuento, pero que en realidad son casos reales. Y creo que en México, así como hay cosas negativas, también hay cosas muy positivas, porque el Ombudsman mexicano, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, está siendo incluso ejemplo a nivel internacional, porque este tipo de problemas no son propios de los asesores precisamente fiscales, y para personas en situación de vulnerabilidad es muy difícil encontrar a un abogado, un contador, un asesor que le pueda patrocinar en casos que muchas veces implican su propia subsistencia, su forma de trabajo, o que le llegan como aseferino en un momento vulnerable de su vida, en que cuando ya quieren vender su casa para reducir sus gastos, se entera de que la casa está embargada. Quiero comentarles que en esta obra participamos 27 servidores públicos de PRODECON, hicimos todos los casos más representativos, concluimos las 101 historias y nos sobraron historias, las concluimos en dos semanas. Rodrigo Porrua nos apoyó con una edición que creo que quedó muy bonita, Rodrigo, nos congratulamos por eso, y pudimos sacar el libro como queríamos una semana antes de las festividades de Día de Muertos. Porque a veces, comentaba alguien en algún medio, que a veces creemos que las historias más aterrorizantes son los de la bruja fulanita, o lo del hombre de las cavernas, o el monstruo de la Laguna Verde, pero realmente es muy difícil que lleguemos a encontrarnos en la vida real, aunque pudiera pasar alguno de estos personajes. En cambio, lo que sí sucede, lo que es la vida cotidiana de los ciudadanos, de las ciudadanas, es en un momento dado enfrentarse con requerimientos, actos, oficios, resoluciones, embargos, multas, adjudicaciones, del SAT, del Seguro Social, tenemos casos de Conagua, del Infonavit, y cómo poder resolverlos. Lo que sí quiero también comentar es que agradecemos mucho a las autoridades fiscales la sensibilidad que han tenido. Sin ellas, no hubiera sido posible que PRODECON lograra estos buenos acuerdos para solucionar al contribuyente en su problemática. Las autoridades han sido tan sensibles que ellas mismas, empleados, servidores públicos del SAT, del Seguro, les recomiendan, como se narra en alguno de los cuentos, al contribuyente que ven afectado por un problema que acude a PRODECON. Porque sabe que allí lo van a poder ayudar y lo va a ayudar en una forma gratuita. Quiero comentar que estoy muy orgullosa de mi institución, de los hombres y mujeres que participan en ella. PRODECON es un organismo muy joven, tiene siete años, pero también el promedio de edad es en general muy bajo. Yo creo que debemos tener un promedio de edad de nuestros colaboradores de 35 años. Y hay gente muy joven que está realmente entusiasmada con servir y con servir a la persona vulnerable. Yo creo que también debemos reflexionar un poquito en que el servicio público también merece ser reivindicado. Y no puede decirse que todo el servicio público esté mal. Yo creo que hay muchos hombres y mujeres que colaboran a la causa de mejorar desde su trinchera la situación del país y en concreto la situación de personas. Aquí ustedes dicen, ¡ay sí, PRODECON es muy bonito! Efectivamente, los hombres y mujeres jóvenes, la mayoría que tenemos asesorando, tienen esa indicación, pero más que eso, tienen ese gusto. Tienen ese gusto de poder ayudar a la persona vulnerable en un problema en que no le podrían ayudar en algún otro lugar. Son personas que llegan con un alto grado de angustia. Imagínense, por ejemplo, el caso de los taxistas que les embargan sus camionetas. Es alto el grado de angustia de estas personas. Y lo que tenemos como máxima es ser acogedores, ser amigables. Nosotros no somos autoridades, nosotros somos defensores de los contribuyentes. Y como tal, lo que buscamos es darle confianza al contribuyente, que nos platique su caso y ver cómo podemos apoyarlo, cómo podemos ayudarlo. Y por eso se nos ocurrió hacer esta obra, porque hoy se ve en las noticias a veces el trabajo de PRODECON en otros ámbitos, como por ejemplo en la figura de acuerdos conclusivos, donde tenemos contribuyentes de auditoría, e incluso allí tenemos grandes empresas, que desde luego también tienen derechos. Pero quiero decirles que la labor fundamental de PRODECON es social y es a las personas vulnerables. Y tan es así que de esos 750 mil contribuyentes que les platiqué hemos atendido, el 82 por ciento son personas físicas. Y de ese 82 por ciento, casi el 90 por ciento tuvo problemas de menos de 20 mil pesos. O sea, que prácticamente sería incosteable que pudieran proveer una defensa legal o contable, aunque yo sé que hay mucha actividad pro bono y que la sociedad es solidaria en diferentes campos. Pero qué mejor que el contribuyente vaya a dónde? A PRODECON. ¿Por qué? Porque PRODECON es su institución. ¿Por qué? Porque la paga con sus impuestos. Entonces, está pagando con sus impuestos un asesor especializado, gratuito, que se va a poner del lado del contribuyente y que lo va a apoyar para tratar de resolver su problemática. De 10 casos que llegan a PRODECON, tenemos un porcentaje de entre 7 y 8 casos resueltos a favor. Y quiero también agradecer mucho, para ya no hablar tanto y dejar el paso a nuestros actores, quiero también agradecer mucho la confianza que ha tenido no sólo los contribuyentes, mi agradecimiento primordial es para ellos, sino los asesores fiscales, nuestros consejeros y consejeras independientes, los presidentes de importantes asociaciones. Nos acompaña un querido amigo, Alfonso Guati, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Tenemos también gente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados, a Rafael. Tenemos al presidente del Colegio de Notarios. Tenemos a nuestro consejero y futuro presidente del capítulo Ciudad de México, EMEF, Carlos de la Fuente. Y pues no sé, podría mencionar a muchas personas que preso mucho, como Federico Garza, pero sí quiero decir, el foro nos ha apoyado, los abogados han confiado en nosotros, los abogados, los contadores, no nos han visto como sus competidores, al contrario, han confiado también los casos de sus clientes a PRODECON. Y por eso realmente estamos muy contentos de haber podido en estos siete años servir a la gente cuando se encuentra en situaciones vulnerables. Y ustedes dirán, ¿por qué no deja hablar a Rodrigo? O Rodrigo va a hablar, pero cuando le corresponde al hombre, después de la mujer. Si les parece bien, vamos a representar a Rodrigo, otros cuentos y después tú nos harás tus comentarios. Muchas gracias. Adelante. Gracias. 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 La casa rematada. Aquella mañana Itzamara despertó sobresaltada, con la sensación de que todo había sido una pesadilla, la acidez en su boca y el dolor punzante en las sienes. Pero había perdido todo, la modesta casa en Motulquini, que desde tiempos inmemoriales había pertenecido a sus antepasados mayas. Apenas hace unos pocos años había perdido a su esposo, el compañero de su vida. Y el día anterior se había presentado en su casa un señor que dijo llamarse como, sí, Ramiro, Ramiro Pérez. Ese era el nombre. Itzamara solo hablaba la musical lengua heredada de sus antepasados. Pero el señor ese le había dado a entender que tenía que abandonar su casa, pues esta ya había sido embargada por impuestos que quedó a deber su marido. No podía creerlo. José María, su modesto ejidatario siempre está cumplido y que no había estado casada por largos años, desde que era una muchacha, casi una niña. En verdad fue algo extraordinario que ante su desesperación una vecina que hablaba ambas lenguas la haya apoyado para acudir a aquella hermosa oficina del Paseo Montejo de la Ciudad de Mérida. Ahí, gracias a un traductor que le proporcionaron, pudo expresar su angustia y mostrar el papel que Ramiro le había dejado. Al final resultó que todo había sido un grave error, el que debía esa para ella fabulosa e impagable cantidad de dinero. Casi dos millones de pesos, madre. Era otro señor con el mismo nombre y apellido de su marido. Increíble. En ese lugar, Prodecon, donde trabajaban personas que a Itzamara a sus casi 70 años le parecían tan jóvenes. Le devolvieron la tranquilidad que merecía para seguir viviendo sus últimos años en su amado Ka'aj, en la casa de sus antepasados. ¡Bomba! 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 La Jaula de Oro La Jaula de Oro Salvador Hernández, aislado en la cárcel de las Islas Marías, estaba pagado el gran error que cometió. Cumplió la pena por la cual se encontraba recluido. Pulpable o no, ya llevaba purgadas tres quintas partes de su condena. Un día, decidió rehacer su vida. Buscó ayuda por todas partes y fue cuando su abogado, defensor, le informó que podía obtener el beneficio de la libertad condicional anticipada. Pero, era necesario que su situación fiscal se encontrara en orden. Recordó entonces la existencia de un adeudo fiscal de antaño, motivo por el cual pidió a sus familiares que acudieran al SAT, para que les dieran información sobre cuál era su situación fiscal actual. Sin embargo, la información les fue negada. Ante tal situación, desesperados por el tema, los familiares de Chava, que ya tenían urgencia de verlo libre, se acercaron a PRODECON, para saber qué podían hacer. El Opusman fiscal, les apoyó en obtener los antecedentes del adeudo tributario de Salvador, con lo que pudieron acudir ante el fisco, para pagarlo en su totalidad. Arreglada la situación fiscal, Salvador prácticamente ya se sentía fuera del penal, aun cuando se amargó un poco, recordando lo posesiva que era su esposa. Quería mucho a Concha, pero esta no lo dejaba salir mucho, y menos con sus amigos, a quienes culpable de que Chava se encontrara en la cárcel. Bueno, se dijo Chava, tal vez en cierta forma mi destino es seguir preso, pero ahora estaré en una jaula de oro. Sonrió y se puso a tararear, échenle, la calaña. ¡Gracias! 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 Había laborado para dos patrones que le habían reportado como su trabajador, y por tanto, Lalo se encontraba en falta al no haber declarado al fisco esos falsos salarios. Lalo estaba indignado. Él jamás había trabajado para esas empresas ni recibido sueldo alguno de ellas. Era aberrante. Además, sus supuestas patronas eran empresas ubicadas en el sureste mexicano, a más de mil kilómetros de distancia. Pero ¿cómo es posible? Mi único trabajo es aquí en Aguascalientes. No puedo estar aquí y allá a la vez. Lo sabemos, por eso realizaremos las acciones necesarias para aclarar esta problemática y obtener la devolución de su saldo a favor. Tiempo después, se comprobó que esas empresas, de manera dolosa, habían utilizado los datos personales de Lalo, que sabe Dios cómo los obtuvieron, para reportarlo como su trabajador y deducir del impuesto a su cargo los salarios que supuestamente le habían pagado. Aclarado todo, Lalo obtuvo su devolución, pero no aprendió mucho. Cuando llegó a su casa, gritó, ¡Lucero, niñas, nos vamos a Florida de nuevo! Mi diario 19 de mayo, 2010 Hoy cumplo ocho años. Mis papás me compraron un pastel y me regalaron a ti, amigo diario. Solo tú conocerás mis secretos. Espero que los cuides como yo te cuidaré a ti. 23 de agosto, 2010 Hoy pasé a segundo de primaria. Mi papá me llevó a la escuela, aunque mi mamá no nos quiso acompañar. La maestra me sentó junto a mi amiga y me regañó por platicar. No les cuentes a mis papás, diario. No, no, no. 4 de septiembre, 2010 Mamá me dijo que papá se fue a trabajar a otra ciudad. Espero que regrese pronto. Se acercan los exámenes y me falta estudiar matemáticas, por lo que no te escribiré. 15 de noviembre 2010 Me gustó mucho conocer la playa. Aunque me hubiera gustado que papá viniera. Mamá dice que pronto terminará de trabajar. Prometo que no volverás a caer al alberca a diario. 4 de abril, 2011 Hoy estoy triste. Mis papás dijeron que ya no vivirán juntos. No entiendo por qué, si los quiero mucho. Agosto, 2011 Aunque papá me lleva a la escuela, ya no lo veo tanto. Mi mamá me contó que un juez le dijo a mi papá que de hoy en adelante todos los regalos que me quiera dar los tiene que depositar en la cuenta de banco de mi mamá. No entendí muy bien. Aunque papá me dijo que ya había depositado regalos, mi mamá me dijo que los regalos eran mis cuadernos para la escuela. Yo quería un celular. 7 de diciembre, 2011 Ya casi son vacaciones. Estos días mamá ha estado preocupada porque el banco no le quiere dar los regalos de mi papá. Ellos dicen que están congelados. Yo no entiendo eso. Mamá me explicó que es como jugar a las estatuas de marfil, uno, dos y tres, y así. Pero que fue por órdenes de hacienda. Es la que cobra nuestros impuestos. Para que me entiendas, así me lo explicó mamá. 11 de enero del 2012 Ya de regreso a clases. Te conté que hay un niño que me gusta. Es un secreto. Mamá me dijo que fue con el señor Prodecon a quejarse de que no le dan los regalos de papá. Ese señor le dijo que le ayudaría. Espero que pronto me den el celular. 26 de enero, 2012 Hoy mi mamá está feliz y yo también. Me platicó que ayer el señor Prodecon le ayudó con los regalos del banco y que ya se los entregaron. Me imagino que ya los descongelaron. Me compró unos zapatos rojos que me gustan mucho. Son como los de Dorothy, la del mago de Oz. Hoy le pregunté a la maestra si los puedo llevar y me dijo que no son del uniforme. 19 de mayo, 2012 Me regalaron el celular aunque no me dejan usarlo mucho. Papá dice que es malo. ¡Escríbeme luego! ¡Gracias! 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 Buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero pedirles una disculpa por mi retraso. Bendito sea Dios, no fue el SAT, pero sí fue un tema vial. Una disculpa de todo corazón. Señora Procuradora, me gustaría felicitarla por la gran labor que está haciendo usted y su gran equipo de trabajo que en este pequeño tiempo que hemos colaborado juntos en este tema del libro he visto realmente la pasión y realmente las ganas que tienen de hacer lo que están haciendo, que es maravilloso. Yo les quiero platicar una anécdota ahorita que estábamos oyendo las historias. Una anécdota muy simpática. Un día estaba yo un viernes muy contento saliendo de la oficina porque me llega una carta del señor presidente de la República felicitándome por la manera en que había yo manejado mis impuestos. Hijo, estaba yo feliz de la vida. Le dije, la voy a enmarcar, padrísimo. Pasa el fin de semana, llego el lunes y con qué me encuentro con una carta de invitación. Dije, a ver, ¿dónde está el error? Que se los voy a dejar el misterio. ¿Cuál fue el error? ¿Si la carta de invitación o la felicitación del señor presidente? Fue un error. Desgraciadamente, la carta era buena para mi bien. Me estaban cobrando, me estaban poniendo una multa por una declaración que estaba omitida. Hablé con el contador, me dijo, no, bueno, aquí están todas las evidencias, no pasó nada. Pero, efectivamente, ¿qué pasa? A mi punto de vista, este tipo de errores o omisiones por desconocimiento de la gente, que es algo que yo veo muy valioso en este libro, que yo se los comenté en el momento desde que empezamos a platicar de él. Se me hace muy valioso porque damos a conocer de una forma atractiva, de una forma, a lo mejor hasta divertida, a la gente que hay quien los pueda ayudar en estos temas, porque, desgraciadamente, lo que decía ahorita era la falta del conocimiento, y más en temas fiscales en México, es terrible. Es terrible. Los mismos contadores tienen que estar estudiando todos los días para poder manejar el tema contable, que, digo, si a mí me lo preguntan, digo, he estado metido en el tema de la administración de mi empresa y todo el tema, pues prácticamente toda mi vida, pero no me preguntan de temas fiscales porque no entiendo. Entonces, eso yo siento que está pasando mucho a la gente. A mí me gustó mucho, desde que platicamos el proyecto del libro, perdón, me gustó mucho el tema del libro. Una, lo que les decía, no el tema de informar a la gente, pero dos, me encantó que lo quisieran manejar en un libro. En un libro. Hoy en día, desgraciadamente, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando en México? Tenemos que regresar, si están ustedes de acuerdo, que yo creo que es la vía, la mejor vía que tenemos de regresar a México a la cultura, a través de los libros. Regresar nuevamente. Tenemos muchos problemas que los podemos analizar y son problemas que vivimos en el día a día. Yo más o menos al día paso alrededor de tres a cuatro horas en el automóvil y yo soy muy analítico, me gusta ir viendo los pequeños problemas. Entonces, voy viendo desde el que ya chocó, que se dio a la fuga, el que ya le quiere pegar al otro, de violencia intrafamiliar, demás, todos los problemitas. Y de ahí nos podemos subir a problemas mayores. Podemos hablar de secuestro, podemos hablar de narcotráfico, podemos hablar de muchos problemas muy graves. Y si los analizamos, todos son derivados de falta de cultura. ¿Qué tenemos que hacer, a mi punto de vista? Dar un paso atrás. Analizar, analizar un poquito qué está pasando. Se está perdiendo el uso de la lectura. Y algo bien importante con el tema de los libros, con el tema de la lectura, algo que estamos perdiendo es el uso de la imaginación en nuestros jóvenes, en nuestros jóvenes, en nuestros chicos de primaria y demás. ¿Qué pasa? De repente me dicen, es que a los niños no les gusta leer. Y a muchos de los que estamos aquí nos llegó a pasar seguramente, que fue mi caso. Primero de secundaria, uno de los primeros libros oficiales que me dan en la escuela, me dan Don Quijote, La Mancha, La Iliada, La Odisea, que son libros maravillosos y son verdaderas obras de arte, pero no son libros para tomarle gusto a la lectura. Los jóvenes tienen que agarrar un libro y divertirse, experimentar, imaginar, pasarla bien. Les voy a platicar una anécdota familiar. Yo tengo un hijo, mi hijo grande tiene hoy día 14 años, aquí tenía como 12. Y de repente llega mi hijo y me dice, papá, ya encontré el primer libro que quiero leer. Dije, padrísimo, mijito, ¿qué libro es? El diario de Grech, no sé si lo conozcan. Buenísimo. Y se voltea a mi esposa y me dice, medio molesta, me dice, pero ese libro, ¿qué le va a dejar? Le dije, nada, absolutamente nada más que las ganas de leer, el gusto por la lectura. ¿Por qué? Porque se va a divertir. ¿Qué es lo primero que tenemos que lograr? ¿Por qué están los niños pegados en los videojuegos, en los dispositivos, en las tabletas? Una, todo les llega digerido, o sea, ya no hay imaginación. Hay un análisis que yo les digo que me gusta mucho hacer análisis. Hice un análisis impactante, análisis de una película, triple X, de los años 50's, de los años 60's. ¿Saben qué vi? Nada. Nada, absolutamente todo era imaginación. Lo hacían de una manera maravillosa, porque realmente te dejan unas imágenes que dices, ahí en la torre, pero no ves nada. Ahora, hice el análisis, no con una película triple X actual, porque bueno, ¿a qué les platico? la comparé con una caricatura actual. En la caricatura se habla de sexo, se habla de drogas, hay homicidio. Son cosas que yo no quiero que mis hijos de 14, de 11 y de 7 estén viviendo. Yo quiero que regresen nuevamente a la lectura. La gran mayoría de los que estamos aquí hablando en el uso de la imaginación, de chiquitos nos encontrábamos una lata y era un balón, era una muñeca, era un carrito. Hoy en día a los jóvenes les quitamos las tabletas, los teléfonos, videojuegos y son personas totalmente inseguras. Yo siento que tenemos que regresar, como les decía, a dar un paso atrás y analizar y si efectivamente vamos a lograr muchos cambios en México, los cambios que realmente necesitamos, pero esos cambios los tenemos que empezar por uno, los tenemos que empezar en casa, los tenemos que empezar con nuestros hijos y todos los cambios más arriba se tienen que dar porque son cambios culturales y generacionales. esa es la propuesta que trae el grupo Rodrigo Porrua en el tema de los libros como sabe señora procuradora tenemos una campaña a publicar nuevos escritores es la búsqueda de nuevos talentos cosa que desgraciadamente en México no está pasando yo no sé si es una zona de confort o que esté pasando un poquito en las editoriales que lo que quieren publicar son escritores que ya les garanticen 50, 60, 100 mil copias vendidas muchas veces no escritores sino figuras públicas que no importa el mensaje que se esté llevando a la sociedad sino que se genere la venta de un producto nosotros como editorial por eso a mí me fascinó este proyecto nosotros como editorial que somos nosotros somos un vehículo nada más para llevar esta gran información hacia la sociedad eso es lo que la labor de nosotros tiene que ser ¿qué tenemos que hacer como sociedad? tenemos que recibirla tenemos que recibirla tenemos que apoyar nuestro talento nacional tenemos que apoyar a nuestros grandes escritores de repente me dicen oye ¿por qué no hay bestsellers contemporáneos hoy en día en México? pues porque nadie los quiere publicar esa es la realidad de la historia nosotros lanzamos estas convocatorias a nivel nacional y hemos recibido cantidad de obras maravillosas maravillosas son escritores que llevan dos, tres, cuatro cinco, siete años buscando una editorial entonces como editor si yo le digo a este escritor no te voy a publicar porque muchas veces ni siquiera se revisan esas obras no te voy a publicar porque no estoy apostando por talento nacional o porque no es la línea que estamos publicando la primera negativa el escritor la va a aceptar la segunda va a decir no pues está bien la tercera va a decir no soy buen escritor ¿qué hicimos? el editor ¿qué hizo ahí? mató a un escritor que posiblemente es maravilloso a J.K. Rowling les voy a platicar esta anécdota a J.K. Rowling de Harry Potter 22 editoriales le dijeron que su libro no servía yo les garantizo que ni siquiera lo revisaron ahorita yo me quiero imaginar a 22 personas tratando de golpearse contra la pared mi propuesta es esa mi propuesta es buscar regresar a México nuevamente a la cultura y con este tipo de propuestas de PRODECON con todo lo que maravillosamente ustedes están haciendo que la gente lo entienda que la gente lo comprenda que sepan que existe una solución pero regresamos a lo mismo es un tema cultural un tema cultural 100% porque en este caso es PRODECON pero hay otras instituciones de apoyo a la sociedad también que desgraciadamente la gente no los conoce esa es un poquito la propuesta nuevamente quiero felicitar a la señora procuradora por este gran proyecto por la gran labor que están haciendo quiero felicitar a estos grandes artistas porque realmente nos están deleitando con estos cuentos que se oyen maravillosos pero son de terror muchísimas gracias y buenas tardes aplausos aplausos amados y multiplicados paola y hugo habían buscado ser papás por mucho tiempo pero no lo habían logrado acudieron a varias instituciones públicas del sector salud y no lograba nada o bien no los podían atender o los tratamientos no eran efectivos era momento de buscar el apoyo con médicos e instituciones privadas pero los costos eran muy altos con esfuerzo lograron juntar el dinero necesario para su tratamiento su sueño tomaba forma de nuevo hugo había escuchado que cuando presentara su declaración anual podía meter esos gastos médicos para obtener una devolución de impuestos no estaba enterado del todo de cómo funcionaba lo de la declaración de impuestos y lo de su devolución pero sabía que podría recuperar algo de lo gastado en su tratamiento llegado el momento Hugo presentó su solicitud de devolución todo marchaba de maravilla ya había pasado tiempo desde que hizo el desembolso para el tratamiento de fertilidad y ahora un poco apretado de dinero pensaba que tendría posibilidad de continuar solventando todos los gastos que se le presentarían a corto plazo pero el dinero nunca llegó el SAT le negó su derecho a la devolución por considerar que ese gasto no era un tratamiento médico indispensable pero ¿cómo es ¿cómo es eso posible? ¿en qué escenario un tratamiento proporcionado por médicos en una institución médica que implica la aplicación de medicamentos no está vinculado con la salud no es lógico lo que está pasando ¿vale la pena pelear por esto? sí sí sí, sí vale la pena claro perdón con toda la convicción de que tenía la razón acudió a una institución que defendía los derechos de los contribuyentes ¿pero de cuándo? presentar un medio de defensa era la única opción para Hugo pero no tenía temor de hacerlo sabía que la razón estaba de su lado y que en aquella institución los abogados que lo apoyaran comprenderían muy bien lo sensible del tema después de los abogados después de varios meses con gran gusto le informamos los abogados la gran noticia se obtuvo la sentencia que esperaba los tribunales nos dieron la razón los magistrados dejaron claro que este tipo de gastos sí son deducciones personales pues los tratamientos de fertilidad sin duda alguna están destinados a la salud reproductiva la de las personas hoy en día Paola y Hugo recuerdan como una anécdota esa gran experiencia pensando ya en deducir los gastos hospitalarios que tuvieron con motivo del nacimiento de la hermosa Juliana su bebé adorada la hermosa me que tal Gracias. Un espíritu inquebrantable. La belleza nunca fue un atributo notable de Macario. Su delgadez extrema, la escasez de cabello y sus pronunciadas ojeras, desde muy joven lo hacían ver viejo y cansado. Sin embargo, su interior era completamente distinto a lo que su apariencia reflejaba. A pesar de haber tenido una infancia difícil, siempre fue el más destacado en la escuela, participaba animosamente en las clases, era un ávido lector y su alegría y buen humor parecían inmutables. Fueron esas las cualidades que cautivaron a Irma en la universidad. Supe que tenía que casarme con él cuando en cada pelea que teníamos, inexplicablemente terminaba riendo. Además, iba a ser un excelente maestro, pensé que podría ahorrar en las clases de regularización de nuestros hijos. Decía Irma contenta cuando la cuestionaban sobre los motivos por los que una mujer tan bella como ella se había casado con Macario. Nunca se arrepintió de su elección, ni siquiera el día del cumpleaños número 67 de Macario, cuando después de haber concluido los festejos, cayó al suelo, incapaz de hablar y moverse. Había sufrido un infarto cerebral. Ni todas las terapias y ni el inquebrantable espíritu de Macario lograron que pudiera recuperar la fluidez de su habla. También le costaba caminar y controlar el movimiento de sus manos. Por fortuna, su mente y su alegría estaban intactas. Siempre ingenioso encontraba la forma de comunicarse con su mujer. Mientras leía el periódico, le sorprendió una nota que hablaba sobre una institución en la que apoyaba a gente de la tercera edad que había obtenido los recursos de su AFORE para revisar que la retención de impuestos realizada fuera la correcta. De inmediato, de inmediato fue con su mujer, le mostró el periódico. Mañana vamos a Prodecon, le dijo ella. En ese organismo público le apoyaron a tramitar un juicio que duró más de un año, pero finalmente obtuvo una sentencia favorable. Ya sólo faltaba solicitar la devolución de los impuestos que le habían retenido de más cuando recibió los recursos de su AFORE. Le dijeron que para presentar su devolución tenía que tramitar su firma electrónica en las oficinas de Hacienda. Faltaba tampoco para que le regresaran su dinero y disfrutar de un viaje a la playa junto a su inseparable compañera. Esa tarde, en Hacienda, Macario deseó tener el mismo vigor y capacidad de siempre para hablar y exigirle a quien se negaba por tercera ocasión a autorizarle su firma electrónica, que contrario a lo que esa señora decía, era completamente capaz de entender y hacer uso de su E-firma, firma electrónica. Así que no pudo más que dar un palmazo en el escritorio mientras aquella mujer repetía Pero es que no puede ni decir su nombre. Regresaron a PRODECON pensando que tanto tiempo y trabajo invertido había sido en vano, pero no podían estar más equivocados. Nuevamente, les apoyaron a que Macario pudiera obtener su firma electrónica y un par de meses después, la devolución de sus impuestos. Nos vamos a la playa, gritó Irma mientras abrazaba a aquel hombre de fortaleza indestructible. Aunque nada podía salir mal, o al menos eso supuso, sin imaginar que viviría una mala experiencia. Pintaba a las tres de la tarde cuando el radiante sol brillaba en el asfalto. A su alrededor no había más que pastizales bailando al compás del viento. Cuando de pronto, y de manera inesperada, apareció una patrulla y les ordenó detener la marcha del vehículo. ¡Oríllate! Oríllate, sugirió su amigo Raúl. Tal vez sea una revisión de rutina, dijo. Desafortunadamente, no fue así. Estuvieron en el momento y lugar equivocados. Quien los detuvo, no fue la policía, sino el personal del SAT. A partir de ese instante, Graciela y Raúl fueron sujetos de un tortuoso procedimiento, el cual les dijeron llamarse... Procedimiento administrativo en materia aduanera. ¡Pama! Solo de nombrarlo, se eriza mi piel, decía Graciela. En innumerables ocasiones, Raúl le dijo a la autoridad que él era dueño del vehículo y que Graciela únicamente estaba conduciendo de manera circunstancial. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. Y Graciela fue injustamente acusada de contrabando. Además, le impusieron un adeudo bastante elevado, poco más de 100 mil pesos. Por fortuna, y después de un largo proceso, Graciela logró comprobar que no cometió el delito que se le imputaba, pero aún no podía vivir tranquila, pues tenía pendiente el gran adeudo fiscal. Confundida por no saber qué hacer, y después de varios días de desvelo y preocupaciones, buscó ayuda para defenderse de esta injusticia. Afortunadamente, la vida puso en su camino a PRODECON. Y literalmente fue así, pues mientras iba conduciendo por su ciudad, el llano Aguascalientes, al parar en un semáforo, vio una camioneta frente a ella rotulada con anuncios relacionados con ayuda fiscal a contribuyentes. Anotó el número y dirección de ese lugar y acudió al día siguiente. En PRODECON, después de tramitar su queja, le informaron su situación con el fisco, señalándole que el adeudo se generó porque la autoridad la consideró como poseedora de un vehículo de procedencia extranjera. Es totalmente injusto, el vehículo es de Raúl, pues yo solo iba de conductora designada, exclamó Graciela. Finalmente, con la ayuda de PRODECON, hicieron ver a la autoridad que ella conducía el vehículo de manera circunstancial, por lo que no era responsable de lo que le atribuían, motivo por el cual la autoridad valoró su situación y se logró cancelar el adeudo a su cargo. Hoy en día, Graciela, antes de conducir vehículos ajenos, siempre verifica que todo esté en orden, pues como dice el dicho, más vale prevenir que lamentar. Gracias. 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 Como las obras no aportan a la colección del estado pero lo desconcertaba mucho. Pues pareciera que lo que se deciera más bien que sus obras ya no se ven bien en las paredes y pasillos de las oficinas de la autoridad. No, no estoy conforme con lo que me señalan. Es un insulto, que saben de arte los de Hacienda". Una vez en el abogado de Prodecón le dijo el abogado, leyó la resolución del SAT, le explicó detenidamente a Valentín la forma en que lo apoyarían. Al saber que se presentaría un recurso administrativo ante el propio SAT, no entendió y dijo que la autoridad no echaría abajo su decisión, pues ellos mismos la habían emitido. Con algo de escepticismo, Valentín se retiró del lugar. ¿Cuál fue su sorpresa? Tres meses después que recibió una llamada. Su asunto ya se resolvió, le comentó el abogado. Claro, debe ser desfavorable, pensó. Pero no fue así. Contrario a lo que había imaginado, su asunto fue favorable. El SAT había dejado sin efecto su resolución y aceptaba las obras que el artista había ofrecido como pago por sus contribuciones. La justicia llegó. ¡Qué gusto! Comentaba Valentín a sus amigos mientras celebraban la inauguración de su exposición, la cual, según comentarios, fue muy exitosa. ¡Gracias! 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 Todo por tener el cuerpo equivocado. La naturaleza no había sido del todo sabia con ella. Pero eso no importaba. Desde pequeña supo que ninguno de esos errores la definiría. Ella era mujer y por fin su anatomía y su acta de nacimiento, así me indicaban. Nombre. Victoria Mendoza Uriostegui. Género. Femenino. Lo peor había pasado. Recordaba con agridulce sensación el momento en que comentó a sus padres. Le tomó 25 años reunir el valor suficiente para confesarles que su cuerpo estaba mal. Su padre reaccionó como ella esperaba, con un silencio torturador. Su madre rompió en llanto, pero no por vergüenza ni por enojo. Su dolor era de preocupación. Ella sabía que Armando, su único hijo, siempre había sido distinto al resto de los niños. No sabía si iba a ser capaz de soportar que lo lastimaran, que sufriera. Las únicas palabras que el llanto le permitió pronunciar fueron Amo tu persona en rosa o en azul. En rosa, mamá. Pensó. En cuanto entró a casa, Lucy la abrazó fuertemente, felicidades, Victoria, planea el futuro. No hubo más recuerdos esta noche. El tiempo pasó hasta un nuevo amanecer lleno de planes. Por fin, empezaría su negocio independiente. ¿Cuál fue la sorpresa de Victoria cuando no pudo facturar? Al parecer, cancelaron firma electrónica, le dijo su computador. El personal que la recibió en las oficinas de Hacienda le explicaba que ya tenía una clave del Registro Federal de Contribuyentes, RFC anterior, con los datos de identidad de un hombre, por lo que no podían darle otro registro. Ahí vamos de nuevo. Pensó. En ese mismo lugar, le recomendaron ir a unas oficinas de Boulevard Juárez, en el centro, a Prodecon. Le explicaron. No se preocupe, aquí la vamos a apoyar. Escuchó Victoria disimulando su incredulidad ante el joven asesor que le atendió, pero ya había pasado por tanto engorro para lograr el reconocimiento de su identidad. En realidad, que un trámite más no iba a hacerla desistir de sus planes. Al cabo de un par de meses, Victoria llamó a Lucy. Amiga, necesitamos otra botella de champán. Dijo. Victoria también ha sido reconocida por el fisco. Gracias. 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 Gracias.